¡Perfecto! Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la Bestia Divina. Voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las Bestias. ¡Vaya, vaya! ¡Qué vistas, eh, Zagal! En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? ¡Oh, sí! Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. ¡Menudo honor! No sabes cómo me alegro, Zagal. Mucho ánimo. Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo que... ¿Qué tal me interesa eso? ¿Qué tal me interesa eso? ¡Va! ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! ¿Qué habrá sido eso? La Montaña de la Muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. La Montaña de la Muerte